Los pocos periodistas realmente independientes del medio vamos a comentar sus declaraciones en torno al tema del festival ¿Se apagó eso? La conmemoración en torno al bordo Bueno, acabando Amigos, me da mucho gusto saludarlos y participar de este festival a un año de un episodio que nos hizo mucho daño que nos amargó la vida porque fue injusto en un lugar muy inapropiado por intereses que uno no entiende entiendo que finalmente el centro cívico no se va a llevar adelante pero todavía hay cosas que tienen que hacer para reparar un poco aquello que sucedió hace un año por ejemplo la reconstrucción del tercer número 19 tan importante, tan caro a los sueños de la gente que está en el Borda y también el desprocesamiento de quienes insólitamente han quedado en esa condición y que son trabajadores y luchadores que muchos respetamos por cierto Esperemos que este festival sirva para alumbrar un poco las conciencias de quienes tienen que ver con los pasos que hay que dar para recuperar al Borda para hacer realidad nuevamente su taller número 19 y para que se les vaya la idea definitivamente del centro cívico muchas gracias por permitirme participar